muy buenos días amigos de mundo android manía bienvenidos a otro vídeo más del canal bien y como un vídeo habla más que mil palabras hoy vamos a aprender cómo desbloquear nuestro computador con el lector de huella de nuestro teléfono así es como vemos acá en el vídeo es una forma muy fácil de hacerlo hay una aplicación que está bastante genial con el que le podemos dar un mayor grado de seguridad al acceso de nuestro computador ya sea un laptop o ya sea un computador de escritorio utilizando el lector de huella de nuestro teléfono así es que si te interesa este vídeo no te muevas del canal bueno lo primero que debemos hacer es abrir el link en nuestro computador al cual le queremos aplicar la seguridad en la descripción de la aplicación encontraremos este link el cual nos redireccionará a un espacio en drive donde encontramos los ejecutables para 64 y 32 bits como sabemos esto nos vamos a equipo propiedades del sistema y ahí nos aparecerá de cuántos bits en nuestro sistema operativo en el caso de mi computador de escritorio es de 32 bits y la laptop que es con windows 10 hacemos lo mismo propiedades del sistema y aquí nos aparecerá que es de 64 bits bien bueno yo personalmente voy a hacer la prueba con ambos pero solamente la instalación se las voy a mostrar con el de 64 bits con el de 32 bits entonces descargo el archivo correspondiente y una vez descargado este archivo comprimido lo abrimos una vez lo abrimos damos ejecutamos el punto exe y una vez ejecutamos el punto exe procedemos a la instalación le damos a todo aceptar siguiente sí sí y ya quedará instalado nuestra aplicación en el computador aquí no sería más simplemente vamos a bloquearlo ahora fijémonos en el usuario y contraseña que tengamos configurado para el computador porque lo vamos a necesitar para la aplicación en el smartphone entonces lo mismo instalamos la aplicación de la play store y una vez hecho esto vamos al apartado de scan para escanear los dispositivos o los computadores que estén en la misma red y que tengan instalado la aplicación bien aquí nos detectó el de esto le vamos a dar salvar para esto obviamente aclaro que deben estar dentro de la misma red wifi bien ahora nos vamos a cuentas vamos a agregar la cuenta del desktop es decir a configurar el usuario y contraseña debe ser el mismo que utilizamos para acceder al computador y user y uno en mi caso no en el caso de ustedes pues el que ustedes tengan configurado aquí nos pedirá poner la huella para autenticar la y le vamos a dar salvar y ya quedaría guardada esta sesión bien como último paso ya en la sesión vamos a seleccionar el usuario y user en mi caso y ya podemos empezar a disfrutar de la seguridad en nuestro computador vamos a hacer la prueba con nuestro computador bloqueado y vamos a dar en el apartado un log o desbloqueo y notemos la respuesta la velocidad de la respuesta es bastante rápido me impresionó mucho esto bloqueamos nuevamente el equipo para hacer la prueba entonces es un paso muy sencillo el que debemos hacer notemos que no tienen ningún tipo de retardo esto me impresionó ahora voy a hacer la prueba en la laptop y acá la respuesta me parece que es un poco más fluida en este en este equipo obviamente éste tiene de pronto un poco mejores características entonces como vemos es muy sencillo los pasos y con esto ya le podemos dar un toque de seguridad a nuestro equipo nuestro computador cuando no queremos que lo usen o que expiden la información que tenemos y bien amigos si este vídeo te ha parecido útil ya sabes regálame un like ayúdame a compartir este vídeo ayúdame a crecer la comunidad del mundo de android manía también me gustaría que me dejaras las anotaciones en el vídeo de qué te pareció este vídeo o de qué sugerencias tienes para futuros vídeos y ya sabes si no estás suscrito dame la oportunidad de suscribirte al canal activando la campanita de notificaciones para que te avisemos cuando subimos un vídeo nuevo esto es todo por hoy nos vemos hasta el próximo vídeo chao chao